Por favor, señora secretaria, sírvase tomar votación. Enseguida, señor presidente, señoras y señores asambleístas, por favor, sírvanse a registrar en su currura electrónica de existir alguna novedad. Por favor, informar a esta secretaría. Gracias. 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 Señoras y señores asambleístas, por favor, consignen su voto. Señor operador, presenten los resultados. 133 votos afirmativos, cero negativos, cero blancos, cero abstenciones. Ha sido aprobada la moción, señor presidente.